¡Suscríbete! 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 ¡La llanta! ¡La llanta! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos hay de ellos? ¡Hit! ¡Suscríbete al canal! esta solo ahi broder, esperate pueden salir 1 2 3 4 5 5 6 6 6 8 9 9 10 11 11 14 14 15 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 17 18 17 18 19 19 20 21 21 20 20 Típico brindos acá El chavo va a estar solo Típico brindos Muy bien No, no, no No, no No, no No, no 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 Típico brindos Típico brindos Típico brindos ¡Listos! 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 No, 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 ¿Crit, no? ¿Ali, no? ¿No? ¿No? ¿De aquí? ¿Dónde está el otro? ¡Ali! ¿Dónde está el otro? Venga el robo, venga el robo ¿Dónde está? ¿Van? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero tú tenías tu réplica abajo? ¿Por qué estoy saliendo yo? Oye, yo no sé.